Esta avispa la llaman avispa albañil porque construye su nido en forma de jarrón. Lo hace con lodo y arcilla. Se alimenta principalmente de las larvas de escarabajos o arañas paralizadas. Pueden llegar a reducir muchísimo la población de estas últimas. La otra avispa ya es popular en el canal. Se trata de una avispa papelera o cartonera. Es una especie muy común y cercana a los humanos. Es más agresiva que su compañera. Son avispas que no deben ser molestadas porque te pueden picar. En cambio, la avispa albañil, que también vive muy cerca de los humanos, es menos peligrosa. Fijaos, una avispa defecando. Esto es muy difícil de ver en la naturaleza. Con una pata trasera, elimina los restos. Ahora, pasemos al verdadero motivo por el cual he creado este vídeo, que es verlas en acción. No os dejéis engañar por el aspecto que tiene la hormiga. Aunque le falta una antena, os aseguro que es igualmente peligrosa, o incluso peor. Es tan sumamente agresiva, que en cuestión de segundos, ya empiezan a volar patas. Ahí va la primera. Esta hormiga es una auténtica bestia. No da abasto con tanta embestida. Cada vez que se acerca, corta una extremidad. Es el turno de la avispa albañil. Otra pata cortada, casi entera. Los movimientos son tan frenéticos, que fue casi imposible enfocar correctamente. Aunque esta vez no seccionó la pata, sí que la rompió. Una pata colgando del techo, digno de una película de terror. ¿Por qué es tan agresiva esta hormiga? Esta especie de hormigas ya son agresivas por naturaleza, pero esta en concreto, se comporta con una agresividad que supera con creces lo visto en la normalidad. Tal vez, el motivo de su bélico comportamiento, esté relacionado con el hecho de que le falte una antena. La única manera de saber si eso es así, es haciendo pruebas. Tomar un espécimen y observar su comportamiento con las dos antenas y después, volver a observar, pero esta vez con una sola antena. La verdad es que las hormigas aún esconden muchos misterios y más cuando hablamos de alrededor de 13.000 especies. Impresionante, es una máquina de aniquilar. La pata de la avispa, la que tiene rota, se separa de su cuerpo. Por algún motivo, tal vez por menos rápida, o tal vez por el color, la avispa papelera, está resultando más castigada que la avispa albañil. Fijaos en estas increíbles imágenes. Libera una pata y agarra otra. Le está seccionando dos patas a la vez. Un pequeño descanso, y vuelta a empezar. Fijanos en este mes. Fijanos en cada columna. Fijanos como Jerome, vehículos seccionando dos patas a la vez. Una cortadura más, Ahora presenciaremos la primera trifulca, los tres juntos en una colisión sin precedentes. La hormiga tiene una fuerza descomunal, capaz de arrastrar a las dos avispas. Veámoslo desde otro ángulo. Fijaos con qué fuerza tira de la pata. Si estos animales tuvieran el tamaño de un caballo, serían capaces de arrastrar un tanque militar sin apenas esfuerzo. La avispa papelera ha sido la más castigada, pero resulta que la otra avispa es mucho más frágil. Su fragilidad reside en su pedicelo, largo y fino. Es la unión entre el tórax y el abdomen. Esta característica hace que esta avispa sea muy vulnerable. Si la hormiga logra cortar su pedicelo, sin duda acabará con ella. Lo veremos otra vez. Sus movimientos son brutalmente rápidos, pero no impiden ver lo que es evidente. La hormiga partió en dos a la avispa. Además, también seccionó una pata entera. Tenía dudas a la hora de subir este vídeo. Si creéis que ha sido demasiado explícito, decídmelo en los comentarios. La verdad es que no me esperaba este brutal desenlace. Una sola hormiga devastando de esta manera a dos peligrosas avispas. La avispa papelera, increíblemente, sobrevivió. Fue liberada. Sus alas intactas no le impidieron volar. Pero no puedo decir lo mismo de la otra avispa. No hace falta que diga cuál fue su final. En cuanto a la hormiga, solo perdió una pata. La conservo junto a otras de su misma especie. Al tener una sola antena, es fácil identificarla entre todas. La princesa será el ritmo de la misma tipo de servicio. Solo perdió un saludo.